Yo carnales bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra ruta campera el día de hoy vamos a comenzar este episodio mostrando el interior de nuestro camper un lugar que se ha pedido muchísimo en nuestras historias y redes sociales que les mostremos no lo mostramos a los episodios anteriores porque tuvimos inconvenientes como ustedes pudieron ver pero sin más preámbulos acompáñenme lo primero que nos podemos encontrar es la parte del frente algo muy importante esto es lo que mide la temperatura de nuestro clima que no lo hemos podido usar porque pues no ha habido una energía potente para poder conectarlo pero eso controla la temperatura y todo el clima de la parte de adelante del camper tenemos compartimientos aquí para pues almacenar cosas nuestra cortina bien cuando nos dormimos pues recorremos esto para que nadie nos vea algo muy importante e interesante es que nuestro camper tiene una tecnología avanzada con unos paneles solares lo que podemos ver aquí es un convertidor que convierte la luz solar a luz pues o energía de 110 voltios en caso de emergencia que no tengamos energía podemos usar esto para conectar teléfonos la televisión o cualquier aparato electrónico tenemos una pantalla de 32 pulgadas con sistema roku para poder ver películas de televisión etcétera los radios que podemos ver aquí se preguntarán para qué son resulta que el camper pues nunca hemos manejado uno las dimensiones son muy grandes entonces cuando vamos a estacionarnos pues cada quien agarra un radio y empezamos a dar atrás para adelante atrás para adelante o quiebrate más entonces tenemos radios traemos preparados tenemos esta mesita que para el que va de copiloto pueda pues comer o echarse una bebida los controles de la televisión el sistema roku ventilación y tenemos una conexión también en la parte de ahí para energía 110 contamos con un sistema de audio con pantalla touch este es el sistema de las pálvulas de los de las llantas y la pantalla que es de la cámara trasera para poder estacionarse pero lamentablemente pues no funciona aquí podemos ver el tablero que nos marca posiblemente la velocidad nos marca la gasolina tenemos sistema de clima también independiente del autobús que se puede usar con gasolina nuestra guía que ha sido ahí un detallito porque como pueden ver pues por el año está un poquito deteriorado pero hemos luchado para poder este manejarlo vamos a ir a la parte más importante que es nuestra hermosa cocina de este lado contamos con una cocina integral bastante completa tenemos un horno que sirve para hornear y también como horno de microondas aquí tenemos dos puertitas donde podemos guardar nuestros utensilios de cocina para cocinar tenemos una llave con agua potable y una para lavar trastes aquí abajo se guardan se le pone una tapita para que cuando haya movimiento pues no se caiga tenemos aquí la estufa que miren prende así abrimos gas una chispa y enciende aquí me preparo mi café tenemos muchísimos cajones muchísimos cajones para que podamos guardar las cosas y nada vaya suelto cuando estamos avanzando de este lado tenemos el refri está bastante antigüito pero tiene buen tamaño ahí están nuestros víveres y de este lado tenemos una cavita donde podemos tener botellas de vino para poder una copita pero no tenemos nada está vacía porque somos hombres muy sanos justamente enfrente de la cocina tenemos esta salita esta zona de trabajo donde nos ponemos a editar mientras estamos viajando pues aprovechamos el tiempo muerto para editar los vídeos ustedes los disfruten y más adelante tenemos dos sillones muy cómodos reclinables donde podemos poner aquí nuestra bebida nuestra cerveza te puedes sentar aquí muy cómodamente desde aquí se alcanza a ver la tele para ver cuando haya películas la cocina y la puerta principal y quiero que vean todos los compartimentos que tenemos muchísimas muchísimas puertitas donde guardamos todas nuestras cosas porque el camper tiene muchísimo movimiento cuando estamos avanzando y no puede ir nada suelto porque se cae y pues obviamente se descompone y algo muy importante aquí en el camper que tenemos en esta zona es el tablero de control esto fue donde nos rompimos la cabeza nos estuvimos batallando todo el primer día porque esto es lo que hace que todo funcione desde aquí prendemos la bomba para el agua para que podamos bañarnos para cuando vayamos al baño para lavar los trastes para poder expandir el camper porque toda esta parte que les mostré de la sala se puede hacer hacia allá cuando estamos parados una vez que estamos en movimiento tenemos que volverlo a ser chiquito y ya queda como un pasillo nada más y todo eso se controla desde acá y ahora sí vamos a mostrarles la parte más importante la del descanso que está pasando esta puertita de madera así es frijoles ya nos encontramos la parte final del camper que este es el área de nuestro descanso como pueden ver está la la camita aquí inside donde pues nos turnamos para dormir obviamente nos damos todos tenemos de este lado pues las ventilaciones para que entre aire tenemos este pequeño esta pequeña mesita con su silla para que trabaje la banda ya sea que se encuentre detrás de las cámaras también tenemos este pequeño armario con cajones para guardar nuestras ropitas que lo que tenemos allá esta pantallita pues para que veamos golden a las 12 de la noche también tenemos lo que es el clima para dormir así sin el fundido sudado pues aquí se controla esta es la magia que no me hace morir de calor y pues de este lado también tenemos lo que son pues luces las ventilaciones todo este rollo y pues la parte importante la más parte que a mí me encanta es esta la del baño porque aquí vengo a quedar más flaco a bajar de peso este lavabo están los espejitos pues para peinar no ya sabes acá donde nos lavamos el fundido y mi parte favorita el baño este es el baño la verdad que tenemos también el área de ventilación para que salga el trufazo está horrible tenemos toallitas allá bajito la verdad que es una una mini casa y pues bastante cómodos vamos a bajar ya para empezar a mover el camper ya pues no podemos quedarnos para siempre voy a bajar de reversa ya pues ya aparezco su canción de paleto el cangrejito también ya me acostumbré a como las amazonas descalzo ya no siento que me duele mi pie hermanos estamos listos para continuar con nuestra travesía nos tenemos que mover de yashuna a nuestro siguiente punto en la ruta campera y les recordamos que este episodio es patrocinado por servicel oye lalo voy a cortar mi pelo tan largo es no lo sé la misión va a ser de encontrar un peluquero en yashuna así que vamos a buscarlo pero en la travesía de busca de una estética pero creo que tiene que volver a nacer así que jesús novelo se puso manos a la obra para encontrar un buen peluquero en yashuna bueno brujoles este pues ya medio preguntamos me dijeron que hay un peluquero por este rumbito pues como dicen preguntando hasta roma se llega vamos a buscar a veces ya se levantó también es de peluquero casi las nueve de la mañana apenas acá ya me dijeron me está yo lleno a otro lado es acá donde están los guanos cortados no hay nada este corte de cabello cuánto cobra si el señor me dice los cabellos corto como se llama usted como lo conoce en el pueblo don jose don jose don jose nos va a cortar el cabello acá en yashuna vamos a ver el estilo va a pedir muy caro un corte tradicionalmente parte de don jose como se este lo más bajo que se pueda de alrededor es el es el el medio 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 de los lados y las puntitas y es el ritual cuando alguna escuela no este nos dedicamos a hacer videos en las redes sociales y hoy estamos grabando una serie un documental que se llama la ruta campera y pues ese es el camper en que andamos recorriendo diferentes puntos de yucatán acá un ratito más después de visitar el museo probablemente el cenote ya nos vamos a otro lugar y como podrán ver aunque yashuna es un pueblo pequeño tienen a su propio peluquero el cual te corta en un escenario bastante peculiar lo cual te hace sentirte en un ambiente mágico terminamos perfecto gracias frijoles ya listo ya quedé embellecido gracias don jose nos platicó una historia muy chingona de una gruta que es real y pues es el único peluquero del pueblo que te puedo decir es el único que te quita los pelos ahora sí vamos a bañarnos y a seguir la ruta campera después de alistarnos nos dirigiríamos al cenote lolja un cenote que nos sorprendería por lo hermoso que es el cual se encontraba tan solo dos esquinas de donde nos estábamos quedando estamos llegando al cenote lolja este es el único cenote que hay aquí en yashuna y es hermoso casi no es visitado por los turistas pero vale muchísimo la pena únicamente 100 pesitos cuesta la entrada y está muy cerca de chichén itzá algunos de los turistas que visitan chichén vienen aquí por su guía que los trae pero miren llegan acá y la verdad es que solamente con la vista es un lugar precioso vamos a ver cómo está este cenote este cenote es uno de los pocos donde te permiten saltar hay unos que ya por la cantidad de turistas que llegan pues por la seguridad muchos no saben nadar e intentan saltar y esta cosa tiene muchísima profundidad pero aquí si se puede miren este es uno de las plataformas donde puedes saltar de clavado como quieras si no más abajo hay unas escaleras que te permiten llegar al cenote sin que saltes para que te metas despacio pero algo increíble es que la luz que entra a través de los árboles es tenue y el color del agua es un azul intenso entonces cuando te metes y traes una cámara acuática o una GoPro te salen tomas increíbles allá abajo algo que no en muchos cenotes se puede porque la mayoría son cerrados y cuando no entra luz pues se ve completamente oscuro pero este tiene un azul muy intenso algo que me sorprende de este cenote y le doy un plus es que en la parte de ahí arriba hay un orificio o un hueco que pues imagino que cuando llueve hace un efecto de cascada como están viendo las imágenes ese orificio pues ahorita no está lloviendo pero cuando llueve todo el agua se debe filtrar y debe caer al cenote creando una especie de cascada artificial vaya algo muy bueno del cenote Lolja es que es uno de los pocos donde te permiten saltar desde varias plataformas esta es una natural esta es una de donde las personas del pueblo se lanzan de clavado tú puedes también saltar desde aquí si no más abajo hay una plataforma de madera donde también puedes saltar sin chalecos salvavidas muchos lugares no te lo permiten por la cantidad de turistas que hay pero aquí si se puede siempre y cuando sepas nadar bien este es el cenote Lolja aquí en Yashuna Sam 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 ¿Qué huevos tienes de que ver ahora? No los tengo ya. ¡Sáquense! ¡Nueve puntos! ¡Cenote Lolja! Bueno, amigos de la Ruta Campera, ahorita nos encontramos en el Cenote Lolja y nos encontramos con unos amigos que nos visitan de Suiza. Mi nombre es Silvan. Silvan, oh, bienvenidos a ti, Silvan. Bienvenidos a ti. Dígame, ¿qué piensas de este lugar? Es muy bonito, es increíble. Un cenote muy bonito con una bella agua. Es muy claro. Es increíble. ¿Cómo sabías de la Cenote Lolja? En realidad, nos vimos en Google Maps. Y no queríamos ir a los principales cenotes cerca de Chichen Itza. Y sí, queríamos ir a una pequeña. Oh, gracias. Bueno, amigos, pues esta es una pequeña entrevista. Es hasta lo que llegó mi inglés. Pero bueno, les agradecemos mucho a nuestros amigos que nos visitan desde Suiza. Y ahorita va a pasar Sam para seguir con la entrevista. No, ya no, ya no. Gracias. ¿Qué hola, frijoles? Pues nos encontramos en uno de los atractivos turísticos de Yashuna. Yo diría que es el principal, que es el cenote Lolja. Y aquí me encuentro con Don. Francisco. Con Don Francisco. Don Pancho, ¿verdad? El que me lo dejó. No es cierto, Don Pancho, no es cierto. ¿Cuál es el costo para que uno pueda entrar a bañarse al cenote? La entrada cuesta 100 pesos por persona. 100 pesitos, que serían como 4 o 5 dólares. Ok. El nombre es Lolja, que significa... Flor de agua. La flor de agua. Creo que vi que los niños pagan 50 pesitos, ¿no? Sí, los niños pagan 50. Oiga, Don Francisco, ¿de cuánto es la profundidad del cenote? La profundidad del cenote tiene 21 metros. ¿Ya han entrado buzos? Sí, ya bucearon. Sí, no hay ningún peligro, se puede bañarse allí, todo. Pues, amigos, cuando vengan a Yucatán, ya saben que ustedes conocen los típicos lugares, que es Chichen Itza, Homún, que es la casa de los cenotes, pues igual pueden venir acá a Yashuna, que es comisaría de Yashkabá, y pueden visitar este precioso cenote que se llama Lolja. Que llegue a visitarnos aquí en el cenote Lolja. Es un cenote maravilloso. Está bonito, sí. Pues ahí está, amigos. Aquí tenemos a Don Francisco, que invita a la gente que vengan a Yashuna, comisaría de Yashkabá, lo pueden buscar en el maps, y van a ver el gran y hermoso cenote que se llama Lolja. Pero si esto te sorprendió, tendrás que ver el museo que se encuentra justamente enfrente del cenote Lolja. Ahora nos encontramos, pues, en el museo, como bien nos comentó, pues, la que es encargada de la guía que está aquí. Miren, esta maqueta es la representación de la comisaría de Yashuna. Inclusive, les llama mucho la atención ahí en el parque, es donde estamos. Ahorita, pues, ponemos el camper. Y aquí se encuentra el cenote donde grabamos en estos momentos. Está todo muy perfecto, como pueden ver. Los árboles, las casitas, inclusive en el parque donde estamos, hay una casita de paja y también la tienen ahí en representación. O sea, es la maqueta de la comisaría que hicieron ellos. Está muy chido. Miren, aquí en el museo podemos apreciar actividades cotidianas del pueblo de Yashuna. Y lo que me decían es que no hace muchos años, hace cinco o seis años, no tenían servicio de agua potable. Entonces, todos tenían que ir al pozo. Y estas poleas que vemos aquí están un montón amarradas en el pozo comunitario porque cada familia debe tener su polea. Entonces, cuando van por agua, llevan su polea, la amarran, sacan agua y luego se van. Otra cosa que podemos ver aquí, pues, son maquetas de todas las tumbas que encontraron cuando se exploró la zona arqueológica de Yashuna, que no es muy famosa, pero, sin embargo, encontraron muchísimos artículos de valor incalculable. Por ejemplo, esta tumba de acá se dice que era de un rey maya en que lo enterraron y encontraron en su cuello un collar de jade con más de 50 kilates de jade. Entonces, era un lugar importante para la cultura maya y aquí se encuentra en Yashuna. Muy buenos días, pues, en esta parte me llamo Gina. Mucho gusto. Vos, acá tenemos la área del centro comunitario. Fue construido en el 2010 y fue fundado en el 2017. Y todo entonces, esta área se equipa acá como para hacer reuniones, obras de teatro, zancos y muchas cosas. Y tenemos un pequeño museo donde podemos ver algunas cosas que han sacado en la zona arqueológica. En la zona arqueológica tenemos como los puntos cardenales, básicamente todo lo que han sacado, réplicas, fundamentos que nuestra cultura tenemos. Como pueden ver, aquí en Yashuna hay una variedad de lugares que pueden venir a visitar, muy poco explorados. Pues, ya vieron, hay zona arqueológica. Están las Amazonas de Yashuna, está en el Cenote, está este museo que no tiene ningún costo adicional, lo que ustedes quieran dejar. Pero miren, también me comentaban ayer platicando con las Amazonas que tenían un chamán, tenían así un curandero que hace poco falleció. No sé si era esta persona que ven aquí. Él se llamaba, por lo que puedo ver aquí, don Manuel Tamay. Y lo que me sorprende es que estos artículos que ustedes pueden ver aquí, él los usaba para sus rituales, ceremonias o, pues, curaciones que él podía hacer. Como vi en detalle aquí, no saben cuál era su uso, no saben cómo se usaba. Pero varios de los artículos que pueden ver aquí fueron encontrados en la zona arqueológica de Yashuna. Entonces, obviamente la gente sabe que eran de él y se puso aquí en el museo, miren, la jícara, que era una de los artículos que usaba mucho este señor, y esta piedra. Hace poco fui a Nolo y estas piedras de Jade o esas piedras o cuarsos. También el señor Vicente Martínez Nolo, que es el que construyó la pirámide de Chichen Itza en su terreno, usaba algo muy parecido para contactarse con seres de otro mundo, ¿no? Y pues el señor es Ishmem o es un curandero chamán. Aquí lo representaban de esa manera. Buenas noches, tenemos que invitarles a ustedes al un pequeño museo, ya no es un zona arqueológica. Hoy vamos a Ximbakeje, hoy vamos a ver una amplia necesidad. Y ya no es un pequeño museo, tú ya replicas, sin duda en Yashuná podrás hacer diferentes actividades para conocer y disfrutar. Así que si buscas salir de la rutina, tienes que venir. ¡Gracias, Yashuná! Aquí que hago izquierda, derecha, ¿qué ves? Güey, ahí está el puto Google Maps allá, güey. Ahí está allá, güey. Perdón, güey, no lo vi. Sí, güey, ahorita te rompo este vergo. Sí, güey. No, cómo ven la humildad de Jesús Novello, puta. ¿Pero qué dijo, güey? Dime. Cállate, güey. Ya, tú estás molesto, ya sabes. Ya tengo hambre, güey. Choca la verga, ya vamos a... ¡Ah! Pues, gente, ya nos estamos quitando de Yashuná. Ahorita nos estamos dirigiendo a una comisaría que se llama Tatsibichem. No sabemos qué nos podemos encontrar, pero yo creo que vamos a encontrar muchísimos lugares mágicos como los que han visto hasta ahora. Así que ya estamos rumbo hacia nuestro siguiente destino como piloto Vic. Y ahí tenemos a Jesús Novello. ¿Qué onda, brigones? De copiloto Issam tocando la armónica. En el siguiente destino conoceremos un lugar que no estaba previsto, con una historia que te dejará con la boca abierta. Al igual que conocerás a Doña Lela, la cual tiene un sazón envidiable. Pero esto te lo cuento en el próximo capítulo de La Ruta Campera. ¡Gracias! ¡Gracias!